En T13 en vivo, noticias siempre, hablemos a las 12, como todos los días, entre lunes y jueves a esta hora. Hoy, como todos los lunes, con nuestro analista político Quique Mujica de T13. Quique, bienvenido, hablemos a las 12 nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes. Noches. Estuvo en tu reemplazo Axel Caiz, los lunes. Mira, hoy día entriste a Axel, en la mañana. En Radio 13C. Oye, y seguramente en cualquiera conversación política de estas últimas horas se ha comentado la elección de Francia. Porque hay muchos que, más allá de la particularidad que tiene, los resultados y todo, hay muchos que quieren ver una posible extrapolación en lo que ocurre ahí, ¿no? Claro. Fíjate que estaba leyendo los diarios franceses. Liberación pone inmediatamente, enfréntate a la extrema derecha y apoya el periodismo comprometido. Este era un aviso que tenían antes para que uno apoyara con una suscripción. Ah, ya, ya. Es como un pop-up. Un pop-up que se abre, que en Guardian se abre también. Y dice, dentro de una semana el riesgo de ver a Jordan Bardella instalarse en el Palacio es inmenso. Teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta, la lucha contra la extrema derecha y su proyecto xenófobo siempre ha estado, está y seguirá estando, pase lo que pase, en liberación. Y dice, apóyanos con un euro por mes. Ya empezó. Ya empezó la polarización. Claro, porque es una campaña, porque yo creo que igual que otros sectores políticos en otros países, hay una parte relevante de la política francesa que está planteando esta elección, que se resuelve este domingo en segunda vuelta, como en un clivaje, en un enfrentamiento entre la democracia y la no democracia, por decirlo así. Claro, que es un poco lo mismo que está diciendo la prensa en Estados Unidos. La editorial del New York Times, impidiendo a Biden que se baje, está diciendo que se viene una tiranía. Hablan de tiranía de Trump. Claro, porque dicen que Trump lo que hace es poner en riesgo la democracia. Claro, porque dicen que Trump va a ser un presidente que no va a respetar el sistema político estadounidense y que tiene un plan, el 2025, que es arrasar y monopolizar, hegemonizar el Estado completo. Entonces, se plantean esos términos. Ahora, a diferencia... Claro, pero perdona, porque en ese caso, y es que lo que plantea también es el editorial de New York Times, no, está pasando a Estados Unidos, pero nos devolvemos al tiro a Francia. Dice que el plan declarado de Trump es, así como intervino la Corte Suprema, lo dijo en el debate. Claro. Yo nombré tres jueces en la Corte Suprema para devolverle el tema del aborto a los Estados. Esto de eliminar Roe vs Wade, que es la clásica, la legendaria decisión sobre el aborto al 73 de la Corte Suprema. Así como lo hice ahí, ahora lo quiero hacer en otros reguladores, de modo de devolverle a los Estados la autonomía respecto de distintos temas. En ese sentido, hablan de un riesgo para la democracia. O sea, en la entrevista, seguimos en Estados Unidos, pero está todo relacionado. Steve Bannon, hoy día lo comentábamos en la radio de la mañana. En la entrevista de la New York Times. Steve Bannon es como este... Es como la cara visible de la derecha ultrona, populista. Estratega, estuvo, intervino en elecciones como Brasil. En el Brexit. Bueno, y él alaba, esto fue la semana pasada. Y él alaba a Trump, digamos. Claro, alaba a Le Pen, dice que es una estrella de rock. Que la Meloni, otra estrella de rock, dice que todo este movimiento mundial está organizado. O sea, no organizado, más bien el espontáneo, pero conversan los distintos países. Y Bannon ahí dice, claro, que la intención de Trump es sacar inmediatamente a Jerome Powell, sacar a todo y poner a sus cargos. Entonces, lo que se plantea en Francia es algo parecido a lo de Trump. O sea, aquí está en juego la democracia. A diferencia, sí, que el cordón sanitario está más difícil de estructurar ahora porque se produjo la tormenta perfecta para el centrismo francés. Que hay dos candidatos que salieron en el primer y segundo lugar, que son bien ultrones. Melenchon, el candidato que no sé cómo pronunciarlo, no tan bien como Alfredo Yonan. Alfredo Yonan lo pronuncia. Claro, que es de la izquierda más... Marco Minami también lo pronuncia. Claro, que es de la izquierda más radical. Imagínate que en su propuesta presidencial, Melenchon en la elección pasada postulaba que Francia tenía que ingresar al ALBA. Al grupo de Sudamérica, de Hugo Chávez. Porque era el socialismo 2.0, que le dio en Europa, un poco excéntrico esto, lo más bonito del socialismo de Chávez, lo más atractivo que hay. O sea, convertir a Francia en la república bolivariana. Claro, y él postulaba eso. Entonces, Melenchon, y creció en la elección, creció en el número de votos. Pero no solo, sino que reagrupando distintos partidos de izquierda. Es una especie como de concertación de izquierda. Se salió en el segundo lugar con el 28% de los votos. Claro, entonces, pero se van a aliar la derecha con esa izquierda para bajar el apoyo de Le Pen. Por lo menos, hoy día Macron dice que la portada de liberación recuerda a sus ministros que fue elegido gracias a la movilización de la izquierda contra la RN. Eso es, RN es el partido mayoritario en estos momentos, ha ganado por primera vez. Había ganado las elecciones parlamentarias europeas varias veces, ya tres veces con la última de hace dos semanas, cuando Emmanuel Macron terminó disolviendo la asamblea. Pero es primera vez que el partido de extrema derecha francés gana las elecciones parlamentarias locales. Las ganas con un 33,8% de la votación y se va a segunda vuelta este domingo en un sistema que es súper curioso. Porque no es como la segunda vuelta en Chile donde pasan los dos primeros y, o cualquier otro país en realidad, pasan los dos primeros y van a una segunda vuelta donde se elige entre dos posibilidades. En este caso, cualquier candidato que saca más del 12,5% pasa a segunda vuelta y por lo tanto, hay prácticamente 100, son 570 y tantos distritos, 100 están resueltos, 90 y tantos están resueltos, hay varios otros que se van a dirimir este domingo entre dos candidatos, pero hay unos 200, ya se me confunden los números, pero una buena cantidad en donde hay tres candidatos con el 12,5%, hay uno, de hecho, hay un distrito donde hay cuatro candidatos con 12,5% y ahí es donde empieza este cordón sanitario que es como se llamó en elecciones anteriores, la unión de todos los partidos contra la derecha extrema para impedirle su acceso al poder y ahí dicen que vayan renunciando los que están en tercer lugar de modo de dejar en un candidato que compita con RN, el partido de Marine Le Pen, en condiciones de 50 y 50, digamos, en condiciones de dos posibilidades. Porque además pueden renunciar, está dentro de la ley. Pueden renunciar hasta mañana a las 6 de la tarde de la de Francia. Claro. Pueden renunciar a competir en la segunda vuelta. Ahora la pregunta de fondo, Iván, creo, y que le hemos conversado en la radio y aquí también es por qué está sucediendo esto con las derechas populistas, ultraderecha, extrema derecha, derecha seca. Derecha nacionalista, como se llama acá la francesa. Claro. Y qué está pasando, por ende, con la izquierda, porque está perdiendo espacio. Y fíjate que tengo un dato, este es del 2017. Le Pen obtuvo entre el 54 y 63% del voto obrero en la segunda vuelta. En la segunda vuelta del 2017, hace dos vueltas, o sea, hace dos periodos presidenciales. Claro, y Le Pen tiene un plan más bien de izquierda, ha ido ahora optando estrategias más liberales, pero es como todas las derechas populistas que son bien antiliberales y liberales, contra la democracia liberal, contra el globalismo, o sea... Y reforzando la idea de seguridad, Alfredo, ya me ha comentado hoy día en la mañana en Tele13 Radio que ella cambiaba el clásico lema, el lema eterno de Francia, libertad, igualdad, fraternidad, por libertad, seguridad, fraternidad. Y eso es lo que está pasando. Y por eso, las bolsas reaccionaron bien hoy día. La bolsa francesa reaccionó al alza porque se esperaba que ganara con una mayoría más holgada, Marine Le Pen, pero eso no ocurrió y los inversionistas lo que le tienen miedo es a que el programa de gobierno de un primer ministro de extrema derecha sea un programa mucho más laxo fiscalmente. Y por eso, como eso no ocurrió, la bolsa subió hoy día. Claro, bueno, recordemos que todos los fascismos eran socialismo, no eran economías capitalistas. Sí, claro. El fascismo anterior, digo. Claro, era un poco lejos, pero el nacionalsocialismo era nacionalsocialismo. Claro, claro. Y el control del Estado y todo. Bueno, en esos tiempos estaba más común eso. Pero la pregunta es esa, ¿por qué los jóvenes están votando por la derecha? Que era una cuestión impensante. ¿Por qué los obreros están votando por la derecha? Y es por lo que dices tú, anti-inmigración, básicamente. Eso es lo que uno lee en los análisis internacionales. Una economía débil y también un rechazo a la Unión Europea. En general, todos estos movimientos son contra la Unión Europea. Tiene una idea de Marine Le Pen, que ha dicho, yo no quiero destruir Europa, lo que quiero es destruir a la Unión Europea, lo decía hace algunos años. Claro, claro. En la época, en las primeras veces en que su partido ganó las elecciones parlamentarias europeas en Francia. Claro, y está, bueno, en esta entrevista Bannon menciona todos los grupos que están, Polonia, Hungría, Portugal. Acuérdate que Portugal ahora hubo una elección y a Checa se llama. Fue bastante bien, que es un grupo más de derecha. El líder de Farage, Nigel Farage. Sí, en Inglaterra. En Inglaterra, que está ahí al catálogo de la Leucha. El único país donde... En Alemania también, en Austria. En Alemania crecieron, en Austria el único... Bueno, en Alemania es bien... En Países Bajos. Es bien simbólico que crezca la extrema derecha, con resabios de un pasado que tuviera una derecha como las nazis. Ahora ya, al final también, claro, uno se pregunta si estas son derechas o no, teniendo en cuenta que el concepto moderno de derecha post-caída al socialismo era democracia liberal, economía, mercado, globalización, empresa privada y en estos casos son anti-globalización, anti-democracia liberal. Como la crisis de la democracia liberal. Con presencia del Estado en términos de la seguridad. Claro, y todas sí confluyen en un rechazo a la casta. Milley, Bolsonaro, Trump, a la elite política que ha gobernado este tiempo. Y Bannon insiste una otra vez que esto de los liberales son mijitos ricos, dice, los republicanos los detectamos porque andan todos con chaqueta azul y pantalón kaki en sus clubes. Una idea que a todo esto estaba también presente en el Brexit. Claro. Ese mismo rechazo. Y lo mismo pasa en Francia, en la población rural, o la población de izquierda, lo mismo que pasó con el laborismo en Inglaterra, que la gente empieza a mirar que la derecha tiene soluciones más eficientes, eficaces y extremas para problemas diarios. O que se ven como más eficientes normalmente. O más drásticas, más urgentes. No, tienen respuesta más que soluciones, porque soluciones es solucionar. Sí. Respuesta es responder. Es plantear alguna posibilidad. Estamos con Quique Mujica, analista político de Tele13. Hoy en Hablemos a las 12 a la vuelta de la pausa vamos a hablar del tema del día, de las últimas semanas y que capaz siga siendo tema en las próximas semanas, si es que no prospera una solución que el ministro de Energía, Diego Pardo, acaba de mencionar acá en la ciudad de Santiago. Vamos a hablar de las cuentas de la luz que suben a partir de hoy, después de la pausa, aquí en T13, en vivo. Hablemos a las 12. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie, se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros, y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Todos sabemos que necesitamos usar hilo dental, pero es complicado, doloroso y toma mucho tiempo. ¡Hasta ahora! Presentamos Miracle Smile, el revolucionario sistema de irrigación dental que limpia toda la boca mejor que el hilo dental. ¡En 10 segundos! Para una sensación de limpieza profesional y una sonrisa más brillante y saludable. Ahora disfruto lavar mi boca. Su secreto es el cabezal especialmente diseñado en forma de H con cuatro salidas de agua con presión direccionada que limpian la parte superior, inferior, frontal y posterior de los dientes y debajo de la línea de las encías, todo al mismo tiempo en solo 10 segundos. Es la forma más fácil de limpiar mis dientes que he usado. Mis encías no sangran, refresca mi aliento y ayuda a remover todas esas manchas de café y vino haciendo que mis dientes vuelvan a lucir brillantes y blancos. Miracle Smile es más eficaz que el hilo dental y ayuda a remover más del 99% de la placa. Uso retenedor permanente y con el hilo dental no puedo llegar hasta las encías para limpiarme los dientes, pero con Miracle Smile puedo limpiar alrededor de las encías y los lugares difíciles de alcanzar. Su uso es perfecto con trabajos de ortodoncia e incluso en dentadura sin espacio. El cepillado por sí solo no es suficiente. Con Miracle Smile, el agua llega a sus sitios difíciles. Su diseño compacto, portátil, inalámbrico, liviano, lo hacen fácil de llenar y usar. Sus tres niveles de presión ajustable lo hacen ideal para dientes y encías sensibles. Tengo encías sensibles y es difícil y doloroso usar hilo dental, pero Miracle Smile es muy suave y se siente increíble. Es resistente al agua para que pueda usarlo incluso en la ducha. Es rápido, fácil y mira mi sonrisa. Llame y ordene su propio Miracle Smile por un increíble precio de lanzamiento. Tenga una sonrisa más saludable y brillante. Haga su pedido hoy. Son solo 10 segundos, así que no hay excusa para no usarlo. Miracle Smile. Limpieza dental en 10 segundos. Juan y Pablo son vecinos, tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie, se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a WIFT. WIFT es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a WIFT.cl y maneja tu libertad. WIFT, tu auto por suscripción. Todos sabemos que necesitamos usar hilo dental, pero es complicado, doloroso y toma mucho tiempo. ¡Hasta ahora! Presentamos Miracle Smile, el revolucionario sistema de irrigación dental que limpia toda la boca mejor que el hilo dental. En 10 segundos, para una sensación de limpieza profesional y una sonrisa más brillante y saludable. Ahora disfruto lavar mi boca. Su secreto es el cabezal especialmente diseñado en forma de H con 4 salidas de agua con presión direccionada, que limpian la parte superior, inferior, frontal y posterior de los dientes y debajo de la línea de las encías, todo al mismo tiempo en solo 10 segundos. Es la forma más fácil de limpiar mis dientes que he usado. Mis encías no sangran, refresca mi aliento y ayuda a remover todas esas manchas de café y vino, haciendo que mis dientes vuelvan a lucir brillantes y blancos. Miracle Smile es más eficaz que el hilo dental y ayuda a remover más del 99% de la placa. Uso retenedor permanente y con el hilo dental no puedo llegar hasta las encías para limpiarme los dientes, pero con Miracle Smile puedo limpiar alrededor de las encías y los lugares difíciles de alcanzar. Su uso es perfecto con trabajos de ortodoncia e incluso en dentadura sin espacio. El cepillado por sí solo no es suficiente. Con Miracle Smile el agua llega a sus sitios difíciles. Su diseño compacto, portátil, inalámbrico, liviano, lo hacen fácil de llenar y usar. Sus tres niveles de presión ajustable lo hacen ideal para dientes y encías sensibles. Tengo encías sensibles y es difícil y doloroso usar hilo dental, pero Miracle Smile es muy suave y se siente increíble. Es resistente al agua para que pueda usarlo incluso en la ducha. Es rápido, fácil y mira mi sonrisa. Llame y ordene su propio Miracle Smile por un increíble precio de lanzamiento. Tenga una sonrisa más saludable y brillante. Haga su pedido hoy. Son solo 10 segundos, así que no hay excusa para no usarlo. Miracle Smile, limpieza dental en 10 segundos. Estás viendo Hablemos a las 12. Hablemos a las 12, porte 13 en vivo. Hablemos de alguna teleserie, cortito. ¿Sigue la teleserie en Estados Unidos? Hay algunos que sostienen que el discurso del 4 de julio de Joe Biden podría ser clave para tomar una decisión, pero hay reportes en el New York Times que dicen que la familia Biden, particularmente Jill Biden, su mujer, está manipulando la posibilidad de que Biden renuncie, manipulándola, tratando de evitarla. Claro, y además dicen en el New York Times que los demócratas no se atreven, los personajes, las autoridades demócratas no se atreven a bajar a Biden. ¿Están esperando que renuncie? No, no, claro, no lo pueden bajar ellos. Claro. Y además... Total, mal que mal es el presidente de la República. Claro, hay un artículo muy bueno de Ezra Klein, que es un editor de política en el New York Times, que interpela al Partido Demócratas porque dice que esa misma noche todos dijeron no, nosotros no podemos bajar a Biden porque el partido se habrá afectado. Entonces dice, bueno, ¿ustedes están pensando en el partido o en el país? Porque si están pensando en el partido está bien, hagan lo que ustedes tienen que hacer, pero si están pensando en el país tienen que bajarlo sí o sí, ahora ya y ver el plan B, el plan B que es, tienen que imaginárselo y si no hay plan B, creen en el plan B. Lo loco es que es una candidatura que está muerta, o sea, cuando todo el mundo dice que el hombre se tiene que bajar, es prácticamente una candidatura muerta. Sí, a esta altura lo único que yo pienso es que sea tanto, esté tan polarizado que Trump pierda él, no que Biden gane. Claro, eso podría ser una opción. Que sea un pleicito contra Trump. Contra Trump, pero después del jueves en la noche puede pasar cualquier cosa. Otra teleserie, las cuentas de la luz. Se sabía hace harto rato que iban a empezar a subir el 1 de julio, no se sabía exactamente cuánto porque es un sistema bien complejo donde se paga el precio actual de la electricidad, se empieza a pagar la deuda que se contrajo por el congelamiento de los precios desde el 2019, o sea, hace cinco años y al mismo tiempo empiezan a surgir otros cargos que son los que componen normalmente la cuenta de la electricidad que se van actualizando también y todo eso da una nueva tarifa para la luz que empieza a regir a partir de hoy. Mismo día en que empiezan las postulaciones a un subsidio que el ministro Diego Pardo acaba de anunciar, se va a triplicar en sus fondos de 120 millones de dólares, va a pasar, entendemos, a 360 de modo de cubrir a mayor cantidad de gente del sector más vulnerable de la población al que le van a subir las cuentas de manera importante, proporcionalmente importante. Sí, dice Pardo, ahora estoy leyendo, que apunta que son 4.700.000 el objetivo y eso significa cerca de 10 millones de personas, o sea, son 4 millones de hogares. Son 4.700.000 clientes porque acuérdate que el subsidio va a la cuenta de la luz. Claro, y la cuenta de la luz... No va a la persona, no a una billetera electrónica. Claro, y en un hogar viven 3 o 4 y ahí está el cálculo. Claro, y 4.700.000 es un poco más del 40% más pobre según la encuesta Cacén, digamos, que era el objetivo original. Y se sigue pensando en cómo financiar esto. O sea, dice Pardo, había un parlamentario que dijo el fin de semana que Pardo le había dicho, me da lo mismo el color del gato, lo importante que hace ratones. Usted ofrezcan soluciones. Notencia o ping. Claro, tienen soluciones a la mesa y vamos viendo de qué se trata para poder financiar esto. Miraron todos con muy buen ojo la sobretasa del impuesto al carbón que te mencioné ayer, Pablina Ivanovic, que dio unas cifras que yo no las conozco, pero que el impuesto en Chile es muy bajo en relación al impuesto al carbón en otros países. En Alemania hablaba del 40 y tanto. Y dijo Pablina Ivanovic ayer en Mesa Central. El ministro Mario Marcela habló esta mañana en Tele 13 Radio y dijo, anunció que iba a haber, dijo, es muy probable que haya durante el día haya anuncios respecto de esto. El ministro estaba informado evidentemente de lo que pasa en esa comisión, una comisión que está prevista en la última ley, la ley de normalización, estaba prevista para ver este asunto, pero si el ministro se compromete a triplicar el subsidio, quiere decir que hay agua en la piscina como para esto. Si no, sería absurdo que se comprometiera. Y yo tiendo a pensar que Pablina Ivanovic sabía de esto ayer, cuando la entrevista. Sí. Yo creo que estaban informados. Porque fue bastante... Claro, y insistió que Marcel estaba trabajando silenciosamente y que dio a entender que había un plan dentro del gobierno. Y ese plan, lo que tú has dicho siempre, hay que ver si llegó muy tarde o no. Claro, que esa es la pregunta. En cuanto político, de decir no, 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 bueno, ya, tú ya te comiste dos semanas de no. Claro. Ahora, si llega ahora, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Capaz que tenga sentido, porque a la gente todavía no empiezan a cobrar. Y además, a las personas mayas, que si el gobierno haya dicho no, 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 lo que le importa, vaya para la suma, es que la cuenta no sea tan alta. Ahora, ojo que va a haber un efecto que yo no sé si está suficientemente explicado, pero la cuenta de julio, que te puede llegar entre hoy y el 31 de julio, porque son ciclos de facturación distintos, en la medida que avanza el mes, más días estás con el nuevo precio. Con la nueva tarifa. Por lo tanto, crece el efecto de la nueva tarifa. Esa la van a pagar igual, o sea, la van a pagar todos igual. Claro. Con alza. Agosto también. Septiembre también. Y en octubre, a los que les llegue el subsidio, les va a llegar un subsidio muy directo a la vena de la cuenta, de modo que en octubre prácticamente vaya a pagar muy poco. Porque te va a llegar todo el subsidio de julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Claro. Concentrado en octubre. Claro, que en mi caso no va a pasar eso, entonces yo ya tengo el alza ya establecida y lo que tengo es revisar, sí, mi boleta y revisar el consumo para poder bajarlo. Exacto, exacto. Claro, en tu caso, lo siento, no te va a llegar ningún subsidio. Justamente, pero... Pero, efectivamente, lo que tienes que ver es cuánto es tu consumo en kilowatt hora para más o menos calcular en cuánto te va a subir la cuenta. Claro. Cuánto te va a subir ahora, cuánto sube en octubre y cuánto sube en enero. Claro, no sé si el ahorro está en el margen, no tengo idea. ¿Cómo sigue? No, si es que si uno, por ejemplo, apaga todo, ¿te baja tanto o no te baja? Hay un costo base que es alto per se. Se supone que sí. Lo que más uno paga en la electricidad es la electricidad propiamente tal. Claro. Además paga la transmisión, además paga la distribución, pero la electricidad es el 70% de la cuenta, el 65% de la cuenta. Claro, y el otro ajuste que hay que hacer, porque esto no subía desde el 2019, entonces uno pagaba la cuenta, uno se daba cuenta porque... Uno decía, claro, hoy que fue... Está barato esto, ¿eh? No he gastado tanto. No he gastado tanto. No era eso. Hay que ver que cada vez son más los departamentos que tienen todo con corriente eléctrica. Todo eléctrico, sí. Todo eléctrico. Estaba pensando en eso, porque venía escuchando, en la radio operativa venía... Estaba en un ingeniero eléctrico, decía, mante tú, que el cargador, el cargador, no, ¿cómo se llama el agua? El hervidor de agua. Es el hervidor de agua que revienta tapones. Es lo que tiene más potencia en la casa. Es lo que más gasta. Lo que pasa es que no gasta porque no está hirviendo agua todo el día. Claro. No es como el refrigerador, que está conectado permanentemente. Pero el hervidor de agua gasta mucho. Entonces la gente que puede, va a preferir hervir el agua con gas, en tetera, con fuego, digamos. Claro. El problema es que hay muchas, no sé si hay muchas, pero hay muchos departamentos de los más nuevos que tienen esas encimeras que son eléctricas. Ya. La letera no se puede poner ahí. No, ahí no se puede poner la letera. Y tampoco el hervidor de pan. O sea, perdón. El tostador de pan. El tostador de pan chileno. Ese es un invento chileno. Un invento chileno. Igual que el pilucho guagua, el tostador de pan es un invento chileno. Claro. Pero, claro, esas cosas no se pueden. Entonces ahí no hay forma de ahorrar. No hay forma de ahorrar. Ahora sí, es interesante, yo he conversado con algunos expertos que uno empieza a ver el desglose de la cuenta. Porque los ítems, hay un montón de ítems que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Porque uno va a ver el precio total. Ahora va a importar, por ejemplo, el nivel de consumo. No, es bueno echarle una mirada. Claro. Aprender a leerla, porque no es fácil. Que es una cosa virtuosa. Pero, ahora, tiene instrucciones para leerla a la misma cuenta. Pero todo esto por la regulación estatal, digamos, de las cuentas. No era así cuando éramos chicos. Llegaba a la cuenta y era un... ¿Ese sí que era el geográfico? Y el ajuste por sencillo era el típico. Sí, pero ya, bueno, la cosa es que lo que va a haber es una tendencia a ahorrar. Porque sube el precio. Claro. Es más o menos evidente. Pero, también hay otra variable de este subsidio que es que si el gobierno logra hacer un subsidio razonable que no provoque problemas, le abre la puerta a otro tipo de gastos. Pero si no lo lograba, si se provocaba un problema, después, ¿con qué cara el gobierno iba a poner plata en un fondo de los combustibles o en la condonación del CAE? Era un problema. Ahora va a venir o es un problema todavía. Esta solución, de ahí veremos si es atingente o antingente, si es plausible o no es plausible. Sí, te va a haber una posibilidad que los diputados, como están en el periodo de ofertones en general y en las elecciones municipales, empiecen ya a meter en el saco todo lo que sea potencial subsidio. Bueno, hoy fueron un montón de alcaldes oficialistas a la moneda a dejar una carta pidiendo subsidio más grande. Claro, el autor de Carmona dijo, oye, pospongan el alza hasta enero. Eso está descartado. No, ni una posibilidad. no, si además este subsidio viene a ratificar que el pago va a ser sí o sí. Lo que se va a hacer aquí es paliar el efecto o el daño político y puede tener la coalición gobernante por esta decisión que asusta mucho a los alcaldes, sobre todo a los incumbentes. Porque vienen las elecciones el 26 y 27 de octubre. Una última cosa, nos quedan 30 segundos. Se ve hoy en la sala, debería verse también el proyecto que hace las elecciones en dos días. Sí, ese hay un monto, 30 mil millones de pesos, escuché, de, de, se tienen que agregar para financiar la, el tema, pero no queda otra. Para financiar las elecciones y para el segundo día de elecciones y también para financiar la devolución que el Estado le hace a los partidos políticos, que era el problema. Pero no queda, entiendo que haya acuerdos, no queda así. Sí, y lo único duda que tenía yo es si el gobierno va a coger la idea de liberar al comercio de estar cerrado. O sea, que no sea un ferido renunciable. Claro, porque, el sábado por lo menos. Claro, porque además muchos dicen, oye, para qué, dos días de ley seca, los restaurantes, el mall. Si se aprueba el proyecto como lo mandó el gobierno es sin ley seca. Sin ley seca, Y con vocales por dos elecciones. Claro. O sea, si te eligen vocal, son todas elecciones. Claro, sí, pero eso sería el nuevo modo operante. La otra vez fue así, con pandemia, ¿te acuerdo? Sí, y funcionó. Ahora es voto obligatorio. Eso es distinto. Claro, son muchos más los votantes. 12 y media, Quique, un placer como siempre. Igualmente, que estén muy bien. Con Quique Mujica, los lunes aquí en Hablemos a las 12 para hablar de política y actualidad todos los días, de lunes a jueves, acá en T13 en vivo, noticias siempre. Sigan con nosotros después de la pausa, sigan las noticias. Muchas gracias por estar ahí. Chau.